Un hombre y una mujer de entre 30 y 35 años de edad fueron atacados a balazos en la colonia Santa Rosa del Valle, en el municipio del Salto. Las víctimas circulaban en un octo compacto de color blanco por la calle Santa Rita al cruce con la calle Santa Inés, cuando un grupo de hombres armados les dispararon. El hombre murió en el sitio, mientras que la mujer fue trasladada a recibir atención médica y reportada como grave. En el lugar fueron localizados casquillos percutidos pertenecientes a armas largas. Policías municipales del Salto acordonaron el área, mientras que el cuerpo del hombre fue trasladado al servicio médico forense. Para Noticial.mx, Sergio Enrique Hernández.